Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, en nombre de la Comisión de Equidad y Género, recurrimos a esta tribuna, la más alta de la nación, para expresar nuestra posición sobre la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Fecha que no nos sirve para festejar, más bien para recapitular sobre lo que aún, cuando natural y jurídicamente nos corresponde a las mujeres, recurrentemente se nos obstaculiza y regatea. A lo largo del tiempo recorrido por la humanidad, en todas las sociedades, las mujeres hemos enfrentado la discriminación social y sus repercusiones. De manera generalizada, encontramos que lo femenino y todo lo relacionado con ello carecen de prestigio, de poder y de derechos jurídicos y humanos. Desde todos nuestros espacios de acción, reclamamos el esclarecimiento de los asesinatos cometidos contra mujeres en todos los estados de nuestro país, hechos que, por otra parte, no disminuyen, sino que van en aumento. La violencia de género es un fenómeno intergeneracional, un problema de salud pública y de gran desintegración social. Por ello, es necesario generar un progreso reductivo y consciente con las mujeres y los hombres, crear un nuevo ambiente de relación familiar, cultural y social para las niñas y niños que son las nuevas generaciones responsables de terminar con los ciclos de violencia y de esta forma construir una sociedad diferente, con mejor calidad de vida y convivencia social para todas y todos. Consideramos que la igualdad de la participación de las mujeres y los hombres en el plano social, económico, político y en la toma de decisiones reflejará una mayor y mejor composición de nuestra sociedad e incidirá en el fortalecimiento de nuevas relaciones y la consolidación de la democracia en nuestro país. Las mujeres aspiramos a la vigencia de la democracia plena como forma de gobierno basada en la igualdad, a un Estado con cambios económicos, sociales, jurídicos, políticos y culturales donde se encuentren incluidas todas las personas con pleno goce de derechos y participación en todos los espacios. Señores diputados, señoras diputadas, acabamos de firmar compromisos para transversalizar la perspectiva de género en el que hacer legislativo de esta Cámara de Diputados. Esperamos que todas y todos ustedes también puedan signarlos porque es una deuda que tenemos con todas las mujeres de este país. La Comisión de Equidad y Género las y los convoca a que lo hagamos en aras de construir una mejor sociedad y un mejor país. Estos compromisos son, primero, sensibilizar y profundizar los conocimientos en materia de equidad y perspectiva de género de las diputadas y diputados que integran esta legislatura. Segundo, incorporar la perspectiva de género en las acciones y actividades legislativas. Tercero, transversalizar la perspectiva de género en el presupuesto de egresos de la Federación. Cuarto, dar seguimiento a la observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a través de vigilar la publicación de las normas complementarias. Quinto, pronunciamiento para la derogación de las normas en las entidades federativas que contravengan la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respetando la autonomía y soberanía. Sexto, amonizar la legislación vigente conforme a los preceptos que establecen la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Séptimo, impulsar la revisión de la Ley Federal para prevenir y sancionar la trata de personas para que integralmente se atienda y erradique esta práctica que atenta contra la integridad y el sano desarrollo de las niñas y las mujeres. Octavo, impulsar la revisión de las normas que rigen las condiciones de las mujeres en reclusión para que no se viole ni se atente contra sus derechos humanos. Noveno, impulsar la revisión de las normas que rigen las relaciones laborales de las mujeres para que se concilie la vida familiar y laboral. Décimo, impulsar la revisión de las normas que rigen a los medios de comunicación para evitar la difusión de estereotipos y roles que atentan contra los derechos humanos de las mujeres. Décimo, primero, impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas tendientes a elevar la calidad de vida de las mujeres y su acceso a los beneficios del desarrollo. Décimo, segundo, impulsar una cultura de equidad entre los géneros y la no discriminación, dando un especial impulso a las labores de difusión de los derechos humanos de las mujeres y de la legislación vigente que actualiza estos derechos. Décimo, tercero, impulsar políticas que promuevan la igualdad de oportunidades en materia de acceso al empleo, a la capacitación y a planes de crédito y ahorro. Décimo, cuarto, impulsar la participación política de las mujeres y el pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos, reproductivos, sexuales, laborales, económicos y culturales. Décimo, quinto, fomentar las acciones afirmativas tendientes al ejercicio de los derechos de las mujeres en los ámbitos de la vida pública y privada. Décimo, sexto, vinculación de la H. Cámara de Diputados con las organizaciones de la sociedad civil e instituciones involucradas en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres a través de foros, encuentros o reuniones de trabajo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.